Muy buenos días, esto es lo que decía este martes la vicepresidenta del gobierno Soraya Saez de Santa María para zanjar esa falsa polémica creada en torno al número de refugiados que acogerá finalmente España. En poco más de una hora, a partir de las 9 de la mañana, saldremos de dudas porque el presidente de la comisión, Jean-Claude Juncker, anunciará cómo queda ese reparto. Arrancamos informativo a esta hora, 8 y 7 minutos en Estrasburgo. Después de semanas de especulaciones acerca del número de refugiados que cada país de la Unión deberá acoger, la Comisión Europea despejará hoy parte de esas dudas al dar a conocer la propuesta de reparto. Será el presidente de la comisión, Jean-Claude Juncker, quien informe de ello y siguiendo ese pleno. Muy de cerca está Guillermo Pascual. Guillermo, muy buenos días. Gracias, Guillermo. Pues de ese reparto se calcula que a España llegarían unos 15.000 refugiados. En los últimos días se ha hablado mucho acerca de este asunto. El debate lo zanjaba este martes, así como van a escuchar la vicepresidenta del gobierno, Soraya Saez de Santa María. Pues esto que acaban de ver es lo que vivió en directo nuestro enviado especial a Hungría, Teo Ibernón. Una muestra más de la desesperación que viven los refugiados que han quedado atrapados allí en esa frontera entre Serbia y Hungría. Unos 300 exiliados huían así de uno de los campos de refugiados en los que se encuentran. Y allí, precisamente en Hungría, se ha vivido en las últimas horas una escena que está dando y va a dar mucho que hablar. En unos minutos continuamos repasando la actualidad de este miércoles, que nos va a llevar a varios puntos de la actualidad. Uno de ellos, Madrid. Allí la alcaldesa Manuela Carmena ha dado a conocer algunas de sus propuestas de gobierno. Una de ellas, escuchen, está relacionada con el turismo. Ahora lo vemos. Continuamos con la agenda de previsiones de esta jornada. La cita destacada de la actualidad, ya solo hemos avanzado, nos lleva hasta Estrasburgo. Allí a las 9 de la mañana, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, va a presentar la propuesta de reparto de refugiados. Es un encuentro previo a la reunión del próximo lunes, 14 de septiembre, donde se esperan ya conclusiones claras sobre el número de personas que acogerá a cada país de la Unión. Entre las cifras que se han barajado estos días, la propuesta de Alemania de acoger 500.000 refugiados al año. Y los Reyes de España, don Felipe y doña Leticia, también son hoy protagonistas de la agenda de previsiones. A la una y media del mediodía, presiden el almuerzo conmemorativo del 35 aniversario del Tribunal Constitucional. Y la pre-campaña de las elecciones catalanas está también hoy en el punto de mira informativo. En unos minutos vamos a estar en directo en el Hotel Ritz de Madrid. Allí a las 9 de la mañana, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, presenta la conferencia ofrecida por este hombre, el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat, Javier García Albiol. Y no dejamos la información sobre Cataluña porque esta noche a las 10 está previsto que se celebre el acto institucional de la Diada 2015. La Generalitat abre los actos con un homenaje a la cultura en la plaza de San Jaume. Según han comunicado desde el gobierno catalán, este acto, uno de los principales de la Diada, se adelanta a la jornada de hoy para evitar, dicen, que coincida con el inicio de la campaña electoral pasado mañana, viernes 11 de septiembre. Y de violencia de género se hablará también este miércoles a las 11 de la mañana y en este escenario en el Congreso de los Diputados. Allí va a estar el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que comparece en la Comisión de Igualdad para hacer balanza de los 10 años de aplicación de la Ley Integral de Violencia de Género. Y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, presentará hoy la que fue una de sus principales banderas en la candidatura a la alcaldía de la Ciudad Condal. El primer paquete de medidas para frenar los desahucios y buscar cómo utilizar las viviendas vacías en la capital catalana. Como saben, Ada Colau se dio a conocer como portavoz esta plataforma que ven en pantalla, la de Afectados por la Hipoteca. Bueno, Cataluña está en el centro de la actualidad, lo vemos en las previsiones y también en la agenda política de nuestros políticos. El presidente del gobierno ha vuelto a Cataluña a falta de pocos días para el comienzo de la campaña. Rajoy visitaba este martes la fábrica de Seat en Martorell, que cumple 40 años. Allí se ha hablado mucho de economía, pero también de la situación política en Cataluña. En ese acto sí estaba Felipe González, lo hemos visto, quien ha aprovechado para dar su versión de una de las polémicas de la semana. El expresidente del gobierno ha negado haber defendido que Cataluña sea reconocida como nación en la entrevista concedida al diario La Vanguardia. Dice que ni siquiera le preguntaron por ello. Bueno, veremos en qué queda esa polémica. Cada medida que adopta la alcaldesa de Madrid se convierte en noticia. Manuela Carmena, lo hemos escuchado hace un momento, quiere promocionar ahora la capital en las servilletas de los bares. Además ha anunciado una bajada generalizada del impuesto de bienes inmuebles, el IBI, en Madrid y también a los ricos. Los dueños de los pisos más caros serán quienes más lo noten. Y vamos a acercarnos ahora hasta el kiosco de prensa para conocer qué destacan en portada los periódicos publicados hoy en España y también cuáles son los asuntos clave en sus páginas de opinión. Comenzamos con el diario La Razón Titular. La disolución de las Cortes no permitirá aplicar el 155 contra más Cataluña en portada en este diario. Además, el gobierno acoge... Vamos con la portada del diario ABC que recoge unas declaraciones de Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, quien ilustra también esa portada. En este titular afirma, no tengo miedo, sé que necesitamos a las empresas. En el editorial del diario ABC destaca, la Iglesia actualiza su justicia. La reforma importada de la vanguardia, la judicatura muestra su inquietud por Cataluña y para su editorial escribe este diario de Cataluña más ayudas. Y terminamos con el periódico de Cataluña y este titular, fuerte recuperación de los precios de los pisos a cuenta de esa subida de las ventas en el número de viviendas, especialmente las de segunda mano. Los ministros españoles Margallo, Soria y Pastor han finalizado su viaje oficial a Irán. Ayer visitaron junto a un grupo de empresarios la ciudad de Ishafán, uno de los destinos turísticos iraníes más populares. Allí negociaron contratos para que empresas españolas asesoren y participen de la incipiente industria turística de este país. Y con ellos ha estado siguiendo muy de cerca esta gira Ángel Carrera. Y enseguida vamos a hacer parada informativa en varios puntos de actualidad. Las fuertes lluvias se han vuelto a repetir en varias localidades de Alicante. Ha sido un día más una de las más afectadas. En tan solo media hora, una fuerte tromba de agua ha hecho que desapareciera hasta la playa, como está viendo en imagen. En tan solo unos minutos se lo vamos a contar y vamos a ver cuáles son todos esos efectos de estas tormentas. Y van a ver también a este hombre. Es un ciudadano hasta ahora anónimo, pero con una valentía que le ha convertido en todo un héroe. Puso en riesgo su propia vida y recibió un disparo. Enseguida vamos a saber por qué y le vamos a escuchar también a él y a la víctima a la que le ha salvado la vida. Y otra protagonista de la actualidad va a ser hoy ella, la reina Isabel II, esta de celebración. Es ya desde hoy la monarca... Bueno, son las 8 y 33 minutos de la mañana. Nos vamos a ir a esta hora en directo hasta el Hotel Ritz en Madrid. Allí está Teresa Fernández, preparada ya para esa comparecencia de Xavier García Albiol. Teresa, muy buenos días. Puesta de largo del candidato del Partido Popular a la presidencia de Cataluña. ¡Gracias!